Sin embargo, me encargaron a elaborar este protocolo, vamos a declarar inauguradas siendo las 13 horas con 4 minutos del día, el 30 de mayo del 2012, los trabajos de la Asamblea General de Alumnos del Movimiento 12.132. Tenemos los pensamientos de todos los que dieron su vida por un mundo mejor. Tenemos todas las luchas sociales, las cicatrices, la historia saliendo de los libros y vibrando en nuestra piel. Tenemos fuego en la voz, tenemos coraje en los murillos, tenemos ojos que no olvidan. Tenemos ese vértigo que nos jala hacia adelante, hacia el paso que cambiará las páginas. Tenemos pies que ya nos esperan. Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. Bienvenidos a la primavera mexicana, donde los jóvenes florecen y espacen sus ideas como polen. Donde se encienden los corazones, se abren las mentes y se hace tangible la ilusión. Bienvenidos a este día en que podemos cambiar el curso de nuestro tiempo, en que todos unidos y organizados podemos inclinar la balanza. Ya no nos separan los matices del lenguaje, estaremos conectados más que nunca. Ya no temeremos, ya no esperaremos, ya no temeremos, ya no esperaremos. La juventud ha despertado, la juventud ha despertado y se acude a los que todavía siguen dormidos. Se acude a los apáticos, a los corruptos, a los manipuladores, a los gobernantes que quieren explotar a los pueblos y se han echado las mentiras en su pueblo. Es tiempo del cambio, es tiempo de hacer nuestras brújulas en una misma flecha, es tiempo de congregarnos e iniciar la explosión, es tiempo de un México diferente. No somos dos, no somos cien, somos más de 131, somos más de 132, somos miles, somos miles, somos miles, cantando, gritando, soñando, saltando, descubriendo, cambiando, leyendo, inventando, construyendo, moviendo, moviendo, moviendo. Esto es un temblor, es una ola, es un estallido de lleno para dar hasta que se cumplan nuestros deseos. Queremos democracia, dignidad, justicia, queremos paz, igualdad, educación, queremos ser libres, queremos que los medios no impongan su mentira, queremos que todos tengan acceso a la información, y a la felicidad. ¡Venga! ¡Qué importante! ¡Aclarecer! Igualmente, mandar un saludo muy fraternal para los estudiantes del Estado Español, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Túnez, de Egipto, de Libia, de Rusia, toda esta juventud que está saliendo a enfrentar los planes neoliberales y también está saliendo a enfrentar a estos gobiernos y sus representantes de los partidos. ¡Por eso decimos que esta juventud tiene que ser revolucionaria! ¡Hola compañeros! Yo me voy a representar a la Asamblea de Mexicanos en el extranjero, migrantes y solidaridad con movimientos sociales internacionales. Porque lo que estamos viviendo en México no es un evento aislado, es parte de un fenómeno mundial que busca un cambio, que no es un cambio nacional, sino un cambio mundial compañeros. Buenas tardes compañeros, reciban un saludo combativo por parte de la Universidad Autónoma de Chastigo. ¡Hola! ¡Poniendo al lado de las amplias bajas explotadas de todo el mundo! ¡Enhorabuena compañeros! ¡Enhorabuena! ¡Lanzamos el 10 de junio a movilización unitaria! ¡Vamos por la huelga política en general el 12 de junio! ¡Bien! Buenas tardes compañeros, yo vengo de donde nacen y mueran los dioses, porque este nacimiento nazca y mueran todos los males gobernantes. Venimos de Teotihuacan nosotros y... ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Soy Alfonso Vázquez, soy representante de los académicos de la UNAM, para formar nuestro territorio centro de ustedes. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Hola, ¿me llamo, mi buenas tardes! ¡Hartos de los feminicidios! ¡Hartos de tantos jóvenes muertos de City más Juárez! representan a un pueblo de Nueva Juárez y vamos a extinguar el pueblo que nos está haciendo yo soy Puebla Moreno y vengo del centro de diseño cine y televisión todos sabemos que estamos hartos derrumbemos lo que nos obstruye más bien de un México lindo y claro queremos cosas simples que nos lleven a nuestro único objetivo un México feliz ¡Viva México! ¡Viva México!